Juan María de Vianney, el santo cura de Ars, mi patrono, se deduce en las lecciones del catecismo una buena confesión ha de ser humilde, sencilla, prudente y total. Hay que evitar todas esas acusaciones inútiles, todos esos escrúpulos que hacen repetir cien veces lo mismo, que le hacen perder tiempo al confesor y ponen nerviosos a los que están esperando para confesarse. ¿Hay que confesar lo que es incierto como cierto? Lo esencial es evitar toda simulación que su corazón esté en sus labios. Pueden engañar a su confesor, pero acuérdense de que nunca engañarán a Dios, que ve y conoce sus pecados mejor que ustedes. Él mismo pasaba poco tiempo con los que iban a arrodillarse ante su confesionario para que hubiera tiempo para todos. Confesiones breves, pocas palabras, y sin embargo todos los penitentes se sentían objetos de interés y solicitud especial. De una dedicación siempre atenta a aprovechar cualquier mínima apertura a la acción del Espíritu Santo, que como un jardinero no acaba nunca de trabajar la tierra, también las de los corazones más endurecidos. Para mí, dice San Juan María, respecto a la reparación que se ha de pedir a los penitentes, le diré cuál es mi receta. Doy a los pecadores una penitencia pequeña y el resto lo hago yo por ellos. Lo importante, dice el cura de Ars, es tener por lo menos un poco de contrición de los pecados propios. Con una contrición perfecta somos perdonados incluso antes de recibir la absolución. Por tanto, hay que dedicar más tiempo a pedir la contrición que examinar los pecados. Para el cura de Ars, la confesión es el don inimaginable que Dios saca por sorpresa para salvar a sus hijos del peligro. Hijos míos, no se puede comprender la bondad que ha tenido Dios para instituir este gran sacramento. Si hubiéramos tenido una gracia para pedir a nuestro Señor, nunca se nos habría ocurrido pedir esta. Pero Él ha previsto nuestra fragilidad y nuestra inconstancia en el bien. Y su amor le ha llevado a hacer lo que nosotros no nos habíamos pedido atrevirle nunca. Aún más, es un don que revela de la manera más íntima la naturaleza misma del misterio de la eternidad. Encerrado en su confesionario, el corazón sencillo del santo cura de Ars saborea de manera incomparable el misterio del corazón mismo de Dios. Bendito sea el Señor. Los perdones imperfectos de los hombres parecen a veces dádivas concedidas a caro precio, hechas cuando queremos parecer buenos. El perdón de Dios, mis hermanos, es algo totalmente distinto. Cuando podemos desesperar de su misericordia desde el momento, que su mayor gozo es perdonarnos, escribe el cura. Por eso, el tesoro de la misericordia divina es inagotable y nadie puede computar los dones de la gracia, como si fueran deudas que antes o después han de pagar y que vamos a saldar ahora con nuestras acciones. Porque para Dios mismo, perdonar es el máximo gozo. Bendito sea el Señor porque nos perdonas independientemente de nuestros pecados y podemos volver a la reconciliación. Y esto se convierte, esto lo convierte en un mendigo del corazón del hombre. Porque Jesús es un niño y mil veces nosotros lo crucificamos, mil veces nos perdona. Su paciencia nos espera, asegura el santo cura de Ars. Más aún, no es el pecador el que vuelve a Dios para pedirle perdón. Sino Dios mismo que va tras el pecador y lo trae y lo hace volver a él. Qué maravilloso es el Señor que nos hace volver a él. El tema de hoy viene extraído por la práctica del confesionario y explicación de las 75 preposiciones. La primera parte, escrito por el fraile Jaime de Corela Capuchino. Es profesor de teología, misionero, apostolado, dedicado a la majestad del Señor, a la Provincial de la Santa Providencia de la Purísima Concepción de la Virgen de Navarra. Quiero empezar con la bibliografía por si a algunos de ustedes les interesa este tema. Y quiero también hacerles saber que es un libro en un dialecto del español en el cual se me ha hecho un poco difícil poder traducirlo, pero yo creo que vale la pena y que ustedes, al igual que yo, van a poder encontrar en estos escritos la importancia de la confesión y, de igual manera, van a poder entender un poquito más a fondo de qué se trata todo esto de llevar la confesión con un acto de construcción adecuado. El que tenía 11 años sin confesarse decidió hacer el examen de conciencia e ir al confesionario. Empezando la confesión, había un fraile que observaba la confesión desde el otro lado mirando que en el momento en que la mujer confesaba un pecado salía un sapo de su boca. Resulta que dentro de su boca había un sapo grande. Era torpe, era feo, era negro y hasta donde estaba el fraile podía llegar el olor hediondo que tenía el sapo. Resulta que en el momento que termina la confesión, en el momento de la absolución, la mujer no confesó el pecado más grande, que era el pecado de abulterio, y todos los sapos pequeños que ella había expulsado de la boca volvieron hacia adentro, entrando por el sapo grande, y resulta que en ese momento la mujer se fue a su casa. El fraile se enteró que la mujer murió, por lo que decidió pedirle al señor que quería saber el estado del alma de la mujer al ver visto este acontecimiento dentro de la iglesia cuando había visto la confesión. El alma de la mujer se le apareció como un dragón, con la garganta llena de serpientes. Dos sapos estaban encima de sus ojos y dos perros le golpeaban los brazos. Y ella le dijo que estaba condenada. Entonces, ella comenzó a explicarle lo que significaba lo que él estaba viendo en ese momento. Resulta que había serpientes que reflejaban el castigo de sus tocamientos deshonestos y estos se reflejaban como serpientes. De igual manera, los sapos eran los de la cabeza los que se podían ver por las cosas torpes que había hecho ella durante toda su vida. Sus pechos eran como dos copiosos caños por donde salía fuego infernal. El castigo por sus escotes. Dos alanos feroces colgaban de sus orejas, dos zarcillos. Y de igual manera, ella respiraba fuego. Y era el castigo por sus profanaciones. Sus cabellos eran llamas. En pena por sus trenzados y cintas. Y de igual manera, ella tenía dos perros en cada uno de sus brazos, lo que reflejaba que no dio limosla a los pobres. Y ella dijo, soy una infeliz. Me he condenado. Y en ese momento, dijo, maldita yo, que por mi falsa vergüenza, me condené. Todo esto por haber callado sus pecados. Esta es la falsa vergüenza de pensar que nosotros vamos a esconder nuestros pecados dentro del sacerdote porque nos da vergüenza. Vamos a examinar si hemos blasfemado en el nombre del Santísimo Dios o de sus santos. Si hemos jurado con mentira o con verdad o sin necesidad. Si el juramento ha cedido en daño a tercera persona. Si juró con ánimo de venganza o con amenaza. Si ha dicho alguna razón pesada a los padres o les dio ocasión para jurar o maldecir o enojarse. Enojarse no es malo, es una parte del ser humano. Es la reacción que usted toma con enojarse. Porque recuerden que también uno tiene que tener, como un cristiano sano, uno no debe apoyar lo mal hecho y estar de acuerdo con todo. A veces hay ocasiones en que ese enojo usted lo utiliza para explicarle a la otra persona o hacerle ver o que lo ha herido o que lo está haciendo mal. Si dejó de socorrer en sus necesidades o tuvo mala voluntad. Si omitió en la buena crianza de sus hijos o les enseñó una doctrina falsa. Especialmente con las palabras. Si no corrigió o castigó a los hijos cuando convenía. Si no les dio una buena instrucción acerca de su vocación. Si se desperdició en juegos, en actos profanos o superfluos. De igual manera, si ha faltado a misa sin ninguna necesidad. Y digo necesidad porque si usted está enfermo o está atendiendo a un enfermo. Dios puede ver esto y evidentemente no será manera de castigo. Porque Dios conoce nuestras intenciones. Si dio igualdad administrativa al pobre o al rico. Si llevó los preceptos como debería. De igual manera, nuestros pensamientos si los enfocamos exclusivamente hacia el Señor. Recuerden que existe una obsesión diabólica donde no es usted quien controla sus pensamientos y no debe sentirse culpable por eso. Sino que más bien debe pedir al Espíritu Santo liberación por esta clase de ideas que nos llegan a la mente. Que no tienen nada que ver con Dios y que no podemos controlar. Y uno no debe sentirse mal. Sino que más bien ir en humildad del Señor y reconocer que tenemos esa clase de problemas. Igual manera en el uso del matrimonio. Si no fuimos humildes con la pareja. Si no hemos procurado siempre el bien del otro. Si nos hemos comportado de manera deshonesta. Yo quiero llevar todo esto a coalición. Porque el mundo ahora nos quiere poner lo bueno como malo y lo malo como bueno. Entonces, ahora mismo, hasta en la misma iglesia católica, hay un grupo de personas que dicen, No, pero es que eso no es malo. El permisivismo está haciendo que la gente, más que llegar al infierno, al purgatorio, llegue al infierno. Y simplemente por lo siguiente. Esta mujer que yo acabo de describir fue estorturada en el infierno también por los escotes que utiliza. Nosotros hemos descuidado nuestra manera de vestir, hemos descuidado nuestras palabras, hemos querido seguir modas que a Dios no le agradan, hemos querido buscar la manera de complacer al mundo inconscientemente, porque en el purgatorio hay más gente por debilidad que por maldad. La gente que está en el infierno, la mayoría sí son por maldad, porque ellos decidieron ellos mismos apartarse de Dios, burlarse de Dios y buscar el mal. Todavía estas personas que están en tierra, que andan así como zombi, como muerto en vida, nosotros somos los llamados a buscar la manera de rescatarlos para el reino del Señor. La falsa vergüenza es que usted quiera esconder que es cristiano y cuando se burlan de Dios no hacen nada. Y cuando se burlan de la iglesia no hacemos nada. Y cuando nos quieren imponer ideas que son totalmente diabólicas nos quedamos gallados. No se trata de discutir y comenzar a insultar al otro. Se trata de decir también mi punto de vista porque hay personas que están dudosas y no saben lo que es la verdad y la confusión es lo que está llevando mucha gente a la perdición. El detalle está en que yo sea cristiano radical, pero no fanático ni escrupuloso. En que yo tenga una certeza y una claridad de lo que Dios quiere en mi vida y de lo que Dios quiere de mí para las demás personas. Si hay una manera en que los santos nos han enseñado a nosotros a llegar a la perfección en el camino cristiano es a través de la Eucaristía, a través del Santísimo Sacramento del altar, a través de la veneración a la Virgen. Invocando de igual manera a San Miguel, que es el príncipe en el cielo, de defender nuestra iglesia. Se ha perdido la costumbre de llamar a San Miguel. Ustedes saben que los brujos también utilizan a San Miguel, pero que le ponen otro nombre y lo enmascaran. También utilizan que el Señor los perdone por hacer eso, la imagen de la Virgen y le ponen otro nombre. Utilizan a San Miguel y a la Virgen por dos razones. Para que dejemos de creer sanamente acerca de las gracias que recibimos y de la protección que recibimos de San Miguel y de la Virgen María. Y nosotros no debemos tener vergüenza, ni de rezarle a San Miguel por su protección en su intercesión, ni de rezarle al Virgen también por su intercesión. Si hay una razón por la cual yo estoy bloqueando los comentarios en los videos, mis amores, y me excusan, porque yo sé que mucha gente se pregunta esto, es porque vienen a mi página a ofender a la Virgen María, vienen a mi página a decir que todo lo que yo digo es mentira, y ya las ofensas y los comentarios desagradables se están multiplicando cada día más. Como la página la estoy administrando yo sola, y yo tengo que leer los comentarios y responderlos, no tengo el tiempo para responderle a todo el mundo, o no tengo el tiempo para comenzar a leer comentarios desagradables, porque como dice Efraín Nelson Medina, no te comentan para herirte, te comentan para matarte, te comentan para callarte. Yo quise llevar el tema de la confesión hoy a coalición y de la falsa vergüenza, porque este libro que yo estoy leyendo ahora, acerca de la confesión, me ha abierto un poco más la claridad de que estamos dejando de lado muchos pecados que son importantes, de que el mundo nos quiere enseñar a nosotros que ser adúltero y fornicador es normal, que ser homosexual, que una aberración al Espíritu Santo es normal, cosa que Dios sí puede sanar los corazones de esas personas. ¿Por qué el homosexual lo que tiene heridas que Dios sí puede sanar? El mundo te quiere también decir que matar es normal, por eso en Hollywood hacen muchas películas matando gente y justificando que el bueno mate al malo y que así que el mundo se transforma. El mundo no se transforma así, el mundo se transforma por el amor. Dice María Sigma, con toda su verdad, en su libro Sáquenos de Aquí, que si las personas se confesaran más, hubieran menos psiquiátricos y hubieran menos personas en depresión, se sanaran muchas heridas, porque el Señor a través de la confesión sana heridas y yo lo digo personalmente. Cuando yo me confesaba semanal, yo siempre lloraba en las confesiones y decía el sacerdote, para mí que tú tienes un problema de depresión y yo le decía, no, yo me estoy mejorando en cada confesión y el Señor sanó mi corazón en cada confesión. Por eso yo creo que cada uno de ustedes deberían hoy, en el día de hoy, comenzar a programar ¿Qué estoy haciendo yo que a Dios no le agrada? ¿Cuándo podría yo confesarme? No importa el tiempo que usted tenga si confesarse, el Señor siempre lo va a perdonar. Orar porque sean sacerdotes santos, que en el momento de la confesión sean con nosotros bondadosos, pero que no dejen de ser cristianos auténticos, que me digan la verdad, que no me maquillen la mentira con paños tibios y dicen, no, no, todo va a estar bien. No, usted debe enmendar de delante de la presencia del Señor, porque nosotros le servimos a Jesucristo, nosotros no le servimos al mundo y para uno llevar una doctrina católica sana, tiene que leer el catecismo y tiene que leer los libros de santos aparte de la Biblia. Y eso es lo que me ha ayudado a mí a entender muchas cosas que yo no tenía claras, al igual que los libros que me hablan del purgatorio, para yo poder entender por qué tantas personas heridas en esta tierra no logran conseguir lo que realmente desean. Y una de las razones es porque tiene mucha gente en el purgatorio y en el infierno que hasta que no lleguen al cielo será muy difícil su liberación. Vamos a orar para que tengamos un acto de constrición verdadero. Vamos a orar por todas esas personas que se encuentran en el purgatorio porque tuvieron una mala confesión. Y vamos a orar para que esas personas que se están confesando mal en esta tierra entiendan que debemos hacer un acto de constrición leal y sincero.